¿De quién son las iniciales de esa guitarra? ¿Son de Elena? ¿Qué está pasando contigo? Pero por favor, hija, dime. Hola, Carmen, ¿cómo va? Elena, no tengo tiempo ahora, por favor. Oye, mira, es que necesito que me firme este documento. No sé si te diste cuenta. Mira, no tengo tiempo ahora. Sí, te lo dejo acá. Acuérdate de firmármelo. Ya, ya, ya. Es que usted debería haberme explicado eso antes de yo traer el auto. Porque, ¿qué hago ahora? Pásame con el papá, por favor. ¿Cómo le pago ahora? No sé cómo pagarle. Le necesito que me prestes plata. Si te la voy a devolver, ¿tú por mí? No, no. ¿Qué me gusta, mamá? No, 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 no.